¿Cómo fue que empezaste a hacer estos anillos de monedas? Bueno, y ya van para casi 18 años más o menos, que fue como todo, vi una persona y de ahí intenté hacerlo. Pero no me lo enseñó. Traté de sacarlo y bueno, lo logré después de un tiempo bastante prolongado de intentarlo y fracasar, ¿no? Pero como me gustaba, lo logré. ¿Ganás mucho dinero haciendo esto? De por sí el artesano esencialmente no tiene ambiciones económicas de gran voltaje, ¿no? Es más la satisfacción y lógicamente el vender el producto que uno hace, ¿no? Pero yo vivo bien, porque vivo haciendo lo que hago y con lo que hago puedo vivir y darme ciertos gustos, ¿no? ¿Vos vivís en la feria? Acá, acá abajo. Ahí ese es mi dormitorio. ¿Comés, dormís acá? Como, duermo, trabajo, o sea, hago mi fabricación como mostrábamos recién y de aquí salgo todos los días a trabajar al centro. Es mi lugar. Hace 15 años. ¿Y cómo haces para comer, por ejemplo? ¿Cómo te cocinas? Y a veces, ahora en verano no, pero en invierno me cocino a la noche, entonces puedo trabajar un poco más al otro día. Y vengo y me caliento la comida. Por allá tengo casualmente el fuego prendido ahora para preparar algo, ¿no? Y bueno, me preparo comidas comunes, ¿no? Las que comemos los humildes. Las que nos gustan, a mí comemos lo que me gustan. Hago alguna plegaria, en el momento no rezo, sino plegaria de gracias a Jesús por brindarme un nuevo día y dame fe y esperanza y fuerza para mañana continuar en esto maravilloso que me has dado, que es poder vivir. Y así. ¿Con quién vivís? ¿Solo? Yo vivo solo acá, completamente solo. No, o sea, no estoy, no soy un ermitaño tampoco, tengo familiares como mis hermanos, familia directa como mujer, hijo, no tengo. Soy, no, nunca tuve, este, en familia así, pero tengo eso y tengo aparte la amistad de todo, la feria, que a veces siempre viene uno a tomar mate, otro a comer algo. Y bueno, eso alegramos la noche. ¿Cómo haces para lavar tu ropa, bañarte? Y tengo, allá en la otra parte tengo una canilla, tengo un balde que pudió estar allá, que hoy estuve lavando justamente, la hago y cuelgo, ve que acá tengo estos cuerros y esto. En esta época no es tan difícil, porque yo cuelgo acá y al otro día ya está. Aparte no soy hombre de usar mucha ropa, yo en verano la hago. Algunos dicen siempre la misma, estos perfumes me encariño, estos la amo. Ahora la la hago y yo mañana, cuando me levanto está seca y me la pongo de vuelta. Lo mismo hago con una bermuda o un pantalón. Como no voy a muchos eventos, no ando de pantalón, zapatillas, yo siempre ando así más o menos. Salvo cuando tengo que ir a presentarme porque hago alguna presentación de poemas o algún acontecimiento así muy, muy relacionado con la poesía. Si no, siempre ando igual. Entonces cocinar, hago acá, ve, esta mesita, escritorio, después le saco esto, pico la cebolla, no común, pero así un guiso, un cuchero. Y después lo llevo allá al fuego y tengo una garrafita que mayormente está descargada, porque como me gusta el fuego, me olvido siempre, se descarga y ahí está por ahí, en circunstancias de lluvia. Y en verano, y en invierno hago un bracero, como enseñaron mis abuelos, bien prendido, lo pongo acá, cierro y me quedo afuera un rato, y cuando vengo está todo calentito, y bueno, me acuesto y ya está la calefacción. Y Daniel, vos también escribiste un libro. Ah, sí, sí, escribí un libro, porque aparte detrás de esto va una literatura, la cual también es lo predilecto, o sea, mi trabajo es este, y la, ¿cómo podríamos decir?, la expresión del alma es la literatura, porque ahí voy llevando todas las vivencias que he logrado conocer a través de esto, y todo lo que he visto y todo lo que más o menos he sentido sobre hechos reales, ¿no? Dio buen resultado, aunque no fue una gran cantidad, ¿no?, pero la satisfacción del día de la presentación fue muy, muy importante para mí, imagínate desde mi situación humilde, desde un hombre de mi forma de vida y todo, lograr presentar en la Casa de la Cultura un libro ante un público y que aparentemente gustó, es doblemente satisfactorio, ¿no? ¿Ajotaste la primera edición? Sí, 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 me quedó uno, es el que tengo acá, ¿eh?, la tapa, con mi hermano, que es un pedazo de mi corazón, ¿no?, estábamos siempre juntos, casualmente ahora hasta acá anda arreglando unas cosas, ¿no?, es, este, todo sobre, eh, yo tengo una tendencia muy, este, ¿cómo que se llama?, marcada sobre los pueblos originarios, ya que mi mamá era descendiente de indios, ¿no?, de, entonces, este, reflejo en la literatura las carencias y lo, y las cosas que siempre han, este, ¿cómo es?, eh, han sentido, ¿no?, mi pueblo, o sea, mi sangre, mi gente. Yo lo escribía acá, eh, escribí mucho tiempo y terminaban ahí, este, o allá arriba, sin que se conociera, un día lo conocía a un gran amigo que tengo y que tiene mucho que ver en esto también, que es Luis Luján, y él me dijo, me alentó porque le pareció muy bueno, ya que él es un tipo muy conocido en la literatura, escrito libros, y me alentó y me sacaron en una revista un, una, una poesía y de ahí empecé a sacar las que tenía y escribí nuevamente y, bueno, formé el libro después de, de una cierta cantidad de poesía, ¿no?, este, alentado también por la actual, la señora, eh, Olga Lonardi, que me ayudó ella y el equipo se portó formidable, me brindaron no solamente la posibilidad de, de tener el lugar de, donde la presentación, sino también lo que repara eso, que es una, este, una presentación no es así nomás, es, necesita iluminación, sonido, este, y aparte, me, la edición, o sea, el costo, porque yo no tenía para, para, este, poder hacerlo y, bueno, ellos se encargaron y, yo le estoy eternamente agradecido a ella y al equipo de ella, de, de Olga Lonardi, ¿no?, dos pasos que doy, esos dos pasos que estoy dando, tengo que agradecerle a ese creador que es Jesús, ¿no?, eh, confusión es pedirle a él para que no, no se me oscurezca la mente y después, esto, el poder estar al lado del fuego, el poder tener el saludo de la gente, como, el, el agradecimiento de la gente y el respeto que he logrado siendo como soy y eso me lo regalaba, me lo regaló Dios y Jesús, ¿no?, y entonces soy un tipo agradecido, nunca estoy en contra de, de lo que me tocó, tengo dos ojos, brazos, piernas y encima tengo amistades y familiares que me quieren y, bueno, y acá vivo feliz porque yo prefiero esto y no un lugar, este, con, ¿cómo te puedo decir?, con, con todo el confort, pero tener que darle cuenta a la gente de, de pecados fuertes, como odiar, como despreciar, como discriminar, eso le agradezco a Dios que, no soy un, un súper, rota y uno de otro planeta, soy así nada más, también tengo algunos errores y, pero son fácil desapercibir porque son grandes, yo siempre soy un agradecido de Gualeguaychú, un agradecido de todos. Me llamo Daniel Márquez, vivo acá en Gualeguaychú, tengo 56 años y todavía, como les decía, los espero y, y agradecerle a todo aquel que ponga atención en esto y, y hasta pronto, quiero encontrar a alguien, de, y que esto llegue a los lugares donde a la gente le guste también. Muchísimas gracias y viva Argentina.